Caterine, Cate, Blanchette es una actriz australiana de cine y teatro. Es una de las pocas actrices que han ganado los cuatro premios más importantes del cine, dos premios Oscar, tres globos de oro, tres premios BAFTA y tres premios del Sindicato de Actores. También posee una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Comenzó su carrera en las tablas a principios de la década de los 90 y debutó en el cine en la película Parklands en 1994. Llamó la atención de la crítica internacional en 1998 con su destacada encarnación de Isabel I en Elizabeth, papel que le otorgó diversas distinciones y reconocimientos, tales como, un BAFTA, un globo de oro y su primera nominación al premio Oscar. Entre 2001 y 2003 participó en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson basada en El Señor de los Anillos del autor británico J. R. R. Tolkien, como la Elfa Galadriel, repitiendo este mismo papel en las tres películas basadas en El Habit. En 2004, participó en la cinta de Martin Scorsese, El aviador, interpretando a Katharine Hepburn. Por dicho papel, se hizo con el aplauso de la crítica y con el Oscar a la mejor actriz de reparto. Otros títulos como Babel, Diario de un escándalo, Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal, El curioso caso de Benjamin Button y Blue Jasmine, por la que ganó el Oscar, están incluidos en su filmografía. En 2013, fue bien acogida por la crítica cinematográfica por su interpretación en la película Blue Jasmine, hecho que le permitió, en la temporada de premios 2013 a 2014, recibir un número considerable de galardones, ingresando al grupo de actrices que ha ganado los cuatro premios comerciales más importantes de la industria del cine por solo una película, el Globo de Oro, el BAFTA, el premio del Sindicato de Actores y el premio Oscar, además otros importantes premios otorgados por la crítica estadounidense e internacional. Blanchett y su esposo, Andrew Upton, son actualmente los directores artísticos de la Sydney Theatre Company. Katte Blanchett nació en Ae Van Ho, un suburbio de Melbourne, como hija del oficial de policía estadounidense y alto ejecutivo de publicidad Robert Blanchett y de su esposa June, una maestra de escuela y empresaria australiana, nacida June Gumball. Cuando tenía 10 años, Katte y sus dos hermanos, Bob y Genevieve Blanchett, vivieron la pérdida de su padre, que tuvo una tercera ataque al corazón a la edad de 40 años. Por esta razón, Katte se define de pequeña como, una chica extrovertida, pero a la vez cerrada. Es una historia que se resiste a explicar ya que la muerte de su padre le afectó profundamente. Así, los tres hermanos fueron educados por su madre. Katte realizó sus estudios secundarios en el Meter Istladies College en Melbourne, donde llevó a cabo sus primeros intentos artísticos participando en distintas obras de teatro. Posteriormente fue a la Universidad de Melbourne para estudiar Economía y Bellas Artes. Pero, insegura sobre su futuro profesional, la abandonó para dedicarse a viajar y ganar experiencia antes de decidirse por una carrera. Con 18 años, durante su visita al Reino Unido fue forzada a dejar el país debido a la expiración de su visa. Así, desde el Reino Unido se desplazó a Egipto, donde un cliente del Hotel del Cairo, donde se alojaba, le propuso hacer de extra en una película. Y, puesto que necesitaba dinero, decidió participar en ella, dándose cuenta de que la actuación era lo que le gustaba. De esta forma, volvió a Australia y se inscribió en el Instituto Nacional de Arte Dramático de Sydney en el cual se graduó en 1992 para empezar su carrera como actriz. Su carrera empezó sobre los escenarios de teatro de Australia el mismo año de su graduación con la obra Electra de Sofocles. A partir de entonces se fue adentrando en el mundo escénico llegando a trabajar junto con Jeffrey Rassi, en 1993, representando la obra de teatro Oleanna de David Mamad, y en 1994 haciendo de Ofelia en Hamlet. Su debut cinematográfico llegó el año 1994 cuando consiguió un papel en la película australiana Police Rescue. Desde ese momento, Kate se fue haciendo su propio espacio en el mundo del séptimo arte de su país natal participando en series de televisión como Heartland y Parklands mientras mantenía, al mismo tiempo, su trabajo en el teatro. Fue en 1997 cuando, a través de la coproducción cinematográfica australoamericana Camino al Paraíso, Kate realizó su salto internacional. A pesar de tener solo un papel secundario como parte de un grupo de mujeres que eran hechas prisioneras por los japoneses en Sumatra durante la Segunda Guerra Mundial, esta participación le permitió compartir escenas con actrices como Blaine Closet y Frances M. C. Dorman. Con esta experiencia, el mismo 1997 consiguió protagonizar su primera película, Oscar y Lucinda, en la que trabajó junto con el actor británico Ralph Faines, y por la que recibió una nominación como Mejor Actriz del Instituto Cinematográfico Australiano. Su excelente interpretación de Lucinda Leplastrier, sin embargo, no solo le comportó las mejores críticas de su país natal, sino también uno de los mejores papeles de su carrera, el de Isabel y de Inglaterra en la película Elizabeth. El carácter duro y a la vez sensible que Kate tuvo que representar en el papel de la heredera feminista australiana Lucinda impresionó al director de la película, Checar Capper. De hecho, Capper la seleccionó para el papel de la reina virgen inmediatamente después de ver el tráiler de Oscar y Lucinda en la oficina de su director de casting. Según él, desde el primer momento no tuvo ninguna duda. Buscaba fundamentalmente tres cosas, la habilidad de ser de 400 años antes, la habilidad de ser de la actualidad y la habilidad de no estar más que en espíritu, y Kate cumplía con las tres condiciones a la perfección. Este era el efecto que su imagen transmitía. Con Elizabeth, Kate entró directamente en la lista de mejores actrices de la escena internacional. Consiguió su primera nominación a los Oscar como mejor actriz y encandiló a la crítica internacional. Por primera vez todos los críticos coincidían, Kate había sido una Isabel primera soberbia representando, de alguna forma, a una dulce joven al principio de la película y transformándose en una monarca intimidadora y rígida al final. A partir de entonces los estudios cinematográficos no dudaron en enviarle nuevos proyectos en los que ella fuera la protagonista. Pero Kate tenía otros planes. Rechazó la mayor parte de estos papeles y se dedicó a aceptar sólo aquellos roles que le aportasen nuevas experiencias, como ejemplos, su interpretación en el talento de M. R. Ripley o un marido ideal. Así, Kate se estaba preparando para conseguir una larga carrera profesional como actriz, y no como una simple estrella de Hollywood. Su siguiente éxito vino tres años más tarde, cuando Peter Jackson la dirigió como la reina elfa del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. La pálida y sobrenatural imagen que dio al personaje de Galadriel le valió la aprobación de la mayor parte de los fanáticos de los libros de J. R. R. Tolkien. De esta forma, participó en las tres películas de la trilogía, captando un gran número de admiradores. Ello, no obstante, no le impidió seguir trabajando en otras cintas de carácter más independiente que le permitiesen realizarse como actriz. Así, en el año 2001 interpretó a Charlotte Gray, una joven escocesa que se une a la resistencia francesa, en la película británica del mismo nombre, y en 2003 se la pudo ver en la película Verónica Geren, donde protagonizó la verdadera historia de Verónica, una periodista irlandesa que se enfrentó a los distribuidores de droga de Dublín. Con esta última interpretación, Kate, una vez más, demostró que era capaz de superarse otorgando a su personaje no una simple imagen mitificada, sino la imagen de una mujer real que lucha para un mundo mejor mostrándose tozuda, egocéntrica e, incluso, afectada por su propia fama. Un duro trabajo artístico que siguió una vez terminada la última entrega de la trilogía de El Señor de los Anillos, el año 2003, con Coffee and Cigarettes, un filme de bajo presupuesto sobre vidas paralelas, y el año 2004 con la película Life En el año 2004 trabajó con Martin Scorsese y en El aviador, una película biográfica del gran empresario estadounidense Howard Hughes, el cual fue interpretado por Leonardo DiCaprio. Con este proyecto, Kate tuvo que enfrentarse al reto de su vida al tener que dar forma a una de las grandes actrices clásicas de Hollywood, Katherine Hepburn. El resultado, sin embargo, fue excelente. No solo satisfizo al público, sino también a los expertos de la academia. De manera que en 2005 recibió su segunda nominación a los Oscar y, esta vez, para ganar la estatuilla como mejor actriz de reparto. A pesar del reconocimiento profesional que recibió en 2005, el año 2006 superó todas las expectativas de Kate. Aquel año estrenó tres nuevas películas, y de estas, las tres fueron nominadas de nuevo a los premios Oscar. La primera fue Babel, donde su director, Alejandro González Iñárritu, hizo un análisis de las personas sometidas a presión a través de distintas historias que conducían a hacer una vuelta al mundo. Blanchett, junto con Brad Pitt, encarnó a una turista americana que disfrutaba de sus vacaciones en Marruecos y se encontraba inmergida en un tiroteo del cual salía gravemente herida. La segunda de estas películas fue The God German, de Steven Soderbergh, un intento de recuperar el estilo de las películas de los años 40 en blanco y negro sobre la Alemania de la posguerra, y donde trabajó con los conocidos actores George Clooney y Tobey Maguire. Y, finalmente, la tercera fue Notes on a Scandal, donde compartió protagonismo con la veterana actriz británica Judi Dench, película de la que ambas obtuvieron sus respectivas nominaciones a los Oscar. Kate estaba viviendo uno de los momentos más brillantes de su carrera, y el año 2007 no fue menos que los anteriores. Aquel año supuso para Kate recuperar su principal papel cinematográfico, el de Isabel I de Inglaterra. Con el mismo Siekar Kapper que la dirigió en la primera película, la actriz volvió a introducirse en el personaje de Elizabeth, pero, esta vez, 30 años más tarde, en el momento de más gloria de la reina, la que sería llamada la Edad de Oro de Inglaterra. En Elizabeth, la Edad de Oro Kate tuvo que enfrentarse a una reina calculadora, inteligente, temperamental y asimismo vulnerable desde su trono. La nueva interpretación que hizo de la buena reina Bess le valió otra vez una nominación como mejor actriz en los Oscar junto con la que obtuvo como mejor actriz de reparto por su otra película del año, y M. Naatder. Con estas, Kate pasaría a ser recordada en la historia del cine como el undécimo actor en ser nominado en un mismo año por la Academia de Hollywood en las dos categorías, y la primera actriz en recibir una segunda nominación por un papel anterior. Aunque no salió ganadora, ambas representaciones tuvieron su merecedor reconocimiento en los festivales internacionales. Cabe destacar, sobre todo, el Globo de Oro y la Copa Boulpi que recibió en Venecia por su representación de Jude Queen en M. Naatder. En 2008 Kate participó en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, la cuarta entrega de Indiana Jones, y también en el curioso caso de Benjamin Button, una nueva película con Brad Pitt, antiguo compañero de rodaje. Cinta, esta última, que tuvo 13 nominaciones en la ceremonia de los premios Oscar de aquel año. En 2010 estrenó la nueva versión cinematográfica de La leyenda de Robino dirigida por Ridley Scott, donde interpreta a Lady Marian. Además, rodó Hannah, su primera colaboración con el director británico Whoerite, un thriller de acción sobre una chica que es entrenada para matar. La cinta se estrenó en 2011 y reunió por primera vez en la gran pantalla a Cate Blanchett con el también australiano Eric Bana y la actriz irlandesa Saoirse Rounen. En diciembre de 2012, 2013 y 2014 respectivamente, volvió a dar vida al personaje Galadriel en la trilogía del Habit. En 2013, su magnífica interpretación en la película Blue Jasmine del director Woody Allen, le hicieron ganar el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA a la mejor actriz, entre otros premios. La misma nominación a dichos premios volvió a recibir en 2016, esta vez por Carol, compitiendo en la misma categoría, en el caso del Globo de Oro, con su compañera en la película, Runei Mara. Su marido es el guionista y dramaturgo australiano Andrew Afton, a quien conoció en 1996. De hecho, su relación no fue un amor a primera vista. Tal como ella misma reconoce, él pensaba que yo era distante, y yo que él era arrogante. Esto muestra lo equivocada que una puede llegar a estar. Una vez que me besó, todo cambió. Se casaron el 29 de diciembre de 1997 en el Parque Nacional Montañas Azules de Nueva Gales del Sur, justo antes de que Kate empezara su rodaje de Elizabeth. Desde entonces han tenido tres hijos, Daz y Leon, nacido en 2001, Roman Robert, en 2004, e Ignatius Martin, en 2008. Después de vivir en Brighton durante varios años, toda la familia volvió a Sydney el año 2006. Según explica, se dieron cuenta de que su identidad estaba en Australia, donde ellos habían nacido. Así, compraron una casa en Australia ese mismo año donde, además, tuvieron a su último hijo. Desde allí, Kate combina su carrera cinematográfica con su participación en el teatro de Sydney. Además, interviene en algún que otro spot publicitario, como la línea de cremas SK2 de Donna Karan del año 2008. El 6 de marzo de 2015, el matrimonio confirma la adopción de una hija, Edith Vivian Patricia, y se mudan a Estados Unidos. Después de una carrera artística de más de dos décadas y con más de 45 películas que la respaldan, Kate Blanchet se ha convertido en una de las actrices más exitosas. Ha recibido más de 50 premios. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.